Música Estamos con las chicas de menores cadetes a la tarde, los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 y media de la tarde y bueno, ahora llegan los infantiles, así que, y primera la noche, también lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media A 11 A 11 Bien, seguimos con las mujeres por ahora, ¿cómo se viene el nivel de las chicas en las diferentes categorías? Vos debes estar al frente de la mayoría de ellas, ¿cómo ha sido el nivel del año pasado y qué se espera para este año, por ejemplo? Bien, el año pasado empezamos nosotras, así que teníamos un equipo nuevo, sirvió mucho, tuvimos bastante experiencia, fuimos a algunos torneos Más que nada el año pasado tratamos de consolidarnos y bueno, este año lo que tenemos como objetivo es luchar por lograr alguna plaza Bueno, con las mujeres estamos empezando, nos va a costar un poquito más, pero bueno, estamos contentos y esperando que se sumen las demás chicas que están de vacaciones y también invitamos al resto Siguen permaneciendo chicas del año, porque vienen del año pasado, se sumaron chicas nuevas este año ¿Con cuántas jugadoras cuentan, por lo menos en el 2017? Bueno, pasaron las que estaban de cadete a juveniles, así que ahora las que estaban en menores subieron y contamos con 12 chicas más o menos porque el resto subió a primera, que también juveniles Bueno, ¿y qué se espera para lo que tiene que ver con este año? ¿El nivel es más competitivo que otros años? ¿Qué expectativas tienen? Sí, la verdad que el nivel es bastante alto, bueno, ahora va a participar otro equipo que el año pasado estaba suspendido, SIAF así que tienen un buen plantel y bueno, Minas son equipos bastante fuertes, así que lo que esperamos es lucharlo y bueno, así que empezamos la pretemporada con todo y bueno, esperamos que vengan Bueno, ¿cómo pueden hacer aquellas que tengan ganas de sumarse al equipo y demás? ¿Cómo pueden hacer para sumarse? ¿Dónde se pueden anotar? ¿Cuáles son los horarios y demás para que se acerquen? Bueno, se acercan lunes, miércoles y viernes, a partir de las 4 de la tarde estamos y bueno, acá les entregamos la ficha a todo para que se inscriban en el club Sí, este año ya programando lo que es la competencia en lo que es menores tenemos un nacional que es en la provincia de Mendoza, en categoría menores masculinos y después tenemos en octubre lo que es Mar del Plata con los infantiles así que ya con eso son competencias ya están marcadas en el calendario y que estamos apuntando en eso, gracias a Dios, el año pasado nos fueron estas dos categorías bien en cadete fue un poquito menos, pero también estuvimos dentro de los primeros así que en realidad el club es un club nuevo que recién empezó con la disciplina handball y nos está haciendo bastante bien, gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!